Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pagará la alegría y cosas buenas